hola bienvenidos de nuevo a mi canal y ya vamos a terminar esta preciosa temporada de boda que sé que les ha encantado muchísimo y voy con el tutorial que más les gusta que es el montaje de toda de toda la mesa lo que he hecho es unir tres mesas de metro y medio y luego he puesto el fondo de madera esto es un fondo de fotografía de aliexpress en el que compré una lona de coloqué fondos para fotografía en madera y lo que hice fue con chinchetas pegarlo a una tabla que había en la parte de arriba especial para colocar fondos en los candy bar porque este es un salón para bodas y ahí está mi precioso dando la bienvenida porque él también montó esta mesita conmigo y ahora yo saludándolo como les decía monté tres mesas con manteles de la manera que ustedes quieran y el fondo que lo coloque con chincheta si ustedes no tienen ese espacio para poder colocar el fondo yo en otras ocasiones lo que tengo es como una estructura de metal en la que coloco el fondo y la traslado se desarma y la traslado cada vez que necesite montar un fondo existen los trípodes para fondos de fotografía que los pueden encontrar en tiendas como amazon este tipo de tiendas de fotografía también es hay un montón de diferentes tamaños de diferentes precios es una inversión pero merece mucho la pena luego he colocado un palet que ya me han visto pintar varios y he hecho lettering en ellos así que quería agregar uno a la mesa y he colocado este de manera vertical para que se viera un poquito y lo he pintado pero lo he pintado con pintura salpén pero de una manera muy rústica luego lo elijado un poco para que quedaran algunas zonas con el color a madera que era lo que yo quería que se viera igual que los frutales o las cajas de frutas y coloque cuatro cajas de frutas y dos pequeñitas dos grandes y dos pequeñitas esto lo he comprado en ikea y luego hice una tarta falsa que la hice con unos una especie de corcho blanco o anime que también se le llama que vienen unas tartas de helado dentro así que unido varias y he hecho la tarta y la he forrado de tela y luego le he colocado unas maderitas para que sea un poco el estilo de la boda con un logo en grande en el centro para tapar un poco también la tela y demás el letrerito que hice de candy bar es una pizarrita que compré en un bazar súper económica pero venía en blanco y lo que he hecho es un lettering con pintura blanca hemos hecho esta estructura para las magdalenas o las cupcakes que tengo en la mano ahora mismo la hemos hecho si no la han visto no han visto todos los tutoriales que hemos hecho de esta mesita dulce se los invito a ver más atrás porque hay un montón hicimos para los tonos para las magdalenas hicimos letreros cajitas bolsitas y un montón de cosas para que llegara ya este momento de montar la mesa que es mi favorito y ahora voy con las luces yo suelo colocar primero el fondo luego las mesas y los manteles pero antes de colocar la mesa cuando ya coloco el fondo siempre intento colocar las luces de la parte de atrás si voy a colocar luces por supuesto no en todas las mesas coloco luces en la parte de atrás y luego cuando ya tengo toda esta estructura montada coloco lo principal por ejemplo el palet con las cajas de frutas con las estructuras más grandes que montaré y luego coloco las luces si voy a colocar sobre la mesa hay gente que no le gusta colocar luces en la mesa eso es totalmente respetable y hay gente que no le gusta agregar luces ya eso es cuestión de gustos a mí sí me gusta muchísimo porque siento que le da un efecto mucho más dramático a la mesa llama mucho más la atención y no sé por qué le da ese toque especial que a mí me encanta además que es algo que me caracteriza tengo estas papeleras y son unas papeleras que he comprado en ikea a un euro súper económicas y he comprado cuatro y lo que voy a hacer es colocar las boca abajo dos de ellas y encima colocar un vidrio un vidrio que incluso me han regalado lo he comprado en otras ocasiones lo pueden mandar a cortar y luego que los bordes hitos se los limen pero en este caso me los han regalado estaban allí como ya los iban a tirar y me los han regalado y yo digo mira voy a utilizarlos porque creo que puede quedar genial ahora mismo se ve un poco extraño y parece que no combina pero cuando coloquemos cosas delante de lo de las papeleras o de estos envases de blanco se va a ver mucho mejor y cuando coloquemos las cajitas y coloquemos cosas por delante se va a tapar un poco y no va a aparecer una papelera para nada ya verán que el resultado final va a ser muy bueno así ha quedado como mi estructura principal a mí me gusta que las luces queden fijas no me gusta que titilen y voy a agregar unos tarritos estos tarritos también los compré en el ikea y les agregue un poquito de hilo de yute alrededor con un alambre súper delgadito hice una forma como de un una especie de gancho y lo que hice es pintarlos los pinté con chalpén del mismo color verde y los voy a colocar colgados en todo el palet voy a colocar tanto los tarritos de vidrio como tazas así tal cual tazas que he comprado en una tienda de casa verdes del mismo color y lo que haré será agregar flores naturales el hecho o llama novios que es una flor muy bonita y queda genial con toda la temática de la boda y coloqué llama novios y algunas florecitas silvestres en tonos morados violetas porque para que le dé un toque distinto de color y agrego un color frío que va muchísimo mejor con la temática si el palet hubiese sido un poquito más alto pues hubiese podido colocarlo de manera horizontal y de esta manera poder colgar más cosas pero la verdad que se ve bastante bien ven que luego al final le he colocado el lecho en la parte de arriba en el centro y ha quedado súper bonito voy a ir ahora con la otra estructura de los las papeleras suena un poco gracioso y yo misma digo madre mía pero la verdad que es una idea genial porque ayuda a darle altura a la mesa a darle un poco más de de impresión y luego cómo le vamos a colocar portar retratos cositas por delante envases con patatas vidrios cajita no se va a ver tanto y se va a perder un poco se va a ver sólo el vidrio y ya está y se va a ver muy muy bien también pueden mandar a hacer bases de acrílico que están súper de moda yo soy bastante práctica y tengo esto y esto utilizo y me encanta cambiar digo bueno mira por un euro hago esta luego las utilizo para otra cosa y voy cambiando y así todas las mesas tienen un toque distinto estos son macetas de plantas si macetas de plantas que he colocado corcho blanco en la parte de abajo o anime o tergopor en la parte de abajo para rellenar y luego he colocado una tela de saco que es esta tela de saco o tela de yute que también le dicen algunas personas y he forrado la parte de arriba de la de la maceta ven que queda súper bonita y he colocado hilo alrededor para ajustarla he colocado un poquito de pegamento para que se quede allí bien pegado y la verdad que el blanco la cerámica blanca de el de la maceta con el hilo de yute se ve muy limpio y es muy muy bonito además brilla un poquito entonces le da como ese efecto de nuevo con vintage y ese estilo sí me gusta mucho voy a empezar a colocar algunas cajitas hice un montón de modelos solo que no hice tanta cantidad de tantas a lo mejor hice 10 o 15 cajitas por modelo pero hice unas 6 o 7 modelos de cajitas incluso creo que a lo mejor más esto envases de vidrio por supuesto que no pueden faltar tarrinas envases de vidrio de cristal de lo que tengan también agregué a la decoración velitas del mismo color verde y algunos vasos que son vasos de mi casa que he decorado con alguna flor algún lazo algún tipo de yute por ejemplo tela de saco y los he de manera distinta los he decorado para colocar en esta zona como una especie de love o de muy así muy desenfadado con todo muy desordenado que ustedes saben que es mi manera favorita de hacer las mesas hay diferentes maneras de hacer las mesas de manera simétrica y asimétrica en este caso es un poco he jugado un poco con la simetría y la asimetría voy a colocar las chocolatinas que es lo que estoy colocando ahora he utilizado chocolatina esto lo hemos hecho anteriormente si no lo han visto lo hicimos el paso a paso para colocar los donos y es súper sencillo bolsitas de tela que saben que me encantan también se las enseñé a hacer no justo estas pero si les enseñé a hacer en un video tutorial de hace unos meses como se hacían estas bolsitas súper sencillas de la manera más 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 fácil del mundo para incluso la gente que no sepa coser son bolsitas de tela enfrentadas una sobre otra le damos la vuelta la cosemos le damos la vuelta y lo que hacemos es colocar el hilo para cerrar y algún tap con algún sellito o el printable queda genial sé que me lo van a preguntar y me van a decir siempre me preguntan para cuántas personas era esta mesa esta mesa era para unas 120 personas era una mesa bastante grande mide unos 4 metros y medio pero luego le he agregado metro y medio más para una zona de café y galletitas y té así que son casi 6 metros de mesa o sea un montón y luego la cantidad de chuches era muchísima por supuesto unos 10 kilos aproximadamente de chuches o incluso un poco más luego entre se agregan más cosas patatas chocolatinas bombones donos magdalenas y de esto pues se va aumentando mucho más era para un montón de gente alcanzó perfecto la gente incluso después de comer dejó cosas pero luego a la hora de irse o de la parte de la cena o la recena en la que ya la gente estaba bailando y que ya iba un poco cansada seguían comiendo así que el final cuando retiré la mesa a la una de la mañana no había nada no quedó absolutamente nada todas las cajitas se fueron todas las chocolatinas todos los bombones todas las galletitas todo todo no he tirado absolutamente nada así que yo diría que incluso fue bien porque no es necesario tirar cosas esas cajitas me encanta y también se las enseñé a hacer en un vídeo en el primer vídeo que subí y la verdad que son súper lindas porque son muy temáticas con la novia y el novio enfrente era la cajita de leche ven que se ve bonita aunque parece que es una cajita infantil pues no lo es si la decoramos acorde a la temática y si la decoramos muy delicada que sea blanca y que no tenga tanta decoración puede servir perfectamente para una tema de boda las aguas me encanta hacer las aguas las hice bastante sencillas porque quería que fueran claras coloqué el fondo en color beige en cartulina color beige y luego hice una especie de borde con la troqueladora de marta stuart que me gusta muchísimo y el printable también hice cartelitos como esto que son simplemente una tablita que compro en los bazares chinos y la corto con el cúter luego coloco el printable que diseño en el ordenador lo imprimo y lo pego para las patitas compro en aliexpress una especie de pizarritas muy pequeñitas que son como una especie de trípode muy chiquitino y se la pegó en la parte de atrás y queda ideal hice varios cartelitos de esto y también coloque algún portarretrato más cajitas y más cajitas y un montón de cajitas lo que les estaba diciendo antes que el hecho de que la mesa no tenga una bolsita o una cajita para cada uno de los invitados no tiene por qué ser así eso también se los explico si no han visto esos tutoriales se los invito a ver en una serie que hice sobre todo lo que tienes que saber de mesas dulces o candy bar también hablé de cantidades hablé sobre presupuestos hablé sobre qué cosas se llevan qué cosas se buscan así que si tienen alguna duda sobre esa temática de organización de colocar cosas y demás váyanse a esos tutoriales tienen que colocar en el buscador todo lo que tienes que saber sobre candy bar joana rivero y allí le salen son cinco tutoriales en los que hablo un montón son cerca de cinco horas de conocimientos gratuitos completamente sobre candy bar estoy colocando ahora más cajitas estas cajitas de aquí son de un troquel estas son preciosas y están las ya las compré hechas no son cortadas por mí algunas las compro hechas y otros la mayoría las hago yo estas de aquí las hice con un logo y simplemente lo que hice fue agregar una cintita en la parte de arriba para crear como una especie de bolso o carterita no sé como algo muy mono para cambiar un poco también y ser un poco distinta y la mayoría de las cajitas las hice con troqueles para la big shop no utilice la cameo pero sí que pudiesen ustedes utilizar la cameo estas son las que hice con el logo y una cintita en la parte de arriba las son impresas las diseñé en el ordenador y las imprimí y luego las armé muy sencillita siempre les digo si no tienen la big shop o la máquina cameo o la cric o cualquier máquina de corte y no tienen troqueles no pasa nada ven que yo he hecho una cajita diseñada en el ordenador la impreso y la he armado y la he colocado y ha quedado preciosa hice dos tipos de bolsita hice una verde y otra con esta tela que era muy otoñal para que variara un poco hice cerca de 30 bolsitas me parece hice 15 de cada una y luego hayan entre unidades unas 100 bolsitas y cajitas y chocolatinas todo el mundo se llevó algo mucha gente no se lleva nada porque también hay niños los niños no se llevan cosas de una mesa de una boda tampoco las personas muy mayores y hay un montón de gente que tampoco se quiere llevar nada a casa no les gusta ni les apetece es una locura hacer dos o tres cosas por persona para una mesa para 120 no existe una mesa tan grande para introducir 300 cajitas eso sería imposible es algo que siempre me preguntan igual que no voy a agregar 100 magdalenas eso es una locura yo para unas 100 personas yo agrego unas 25 magdalenas unas 20 donuts chocolatinas nunca nadie come de toda la mayoría de las veces o comen la mitad y siempre sobra entonces un aproximado yo siempre digo entre un 20 por ciento de cada cosa para que todo el mundo le toque algo pero no todo el mundo se come una magdalena un donut se lleva tres cajitas se lleva un agua si hay personas así serán unas pocas en la boda y bueno esas son las personas que se van a llevar varias cosas pero la mayoría de las personas no lo hace ahí está mi hermoso como inspeccionando todo y que todo vaya bien y me va ayudando cuando necesito colocar algo pesado como les dije antes decidí hacer una especie de bar de bebida o de bar de té para después de comer o incluso más tarde en la que agregue café de pastas palmeritas galletitas todo lo que sea de bebidas también agregue batidos humos sobre todo mucha cantidad de té de diferentes de diferentes sabores súper riquísimos y de diferentes modelos no sólo en bolsitas sino que también agregué para que en hojitas naturales hice también coloqué una maquinita de café de esta express súper sencillita que es de mi casa así que la he puesto allí también coloqué una tetera con agua calentita y coloqué diferentes cosas para que la gente escogiera lo que quisiera por eso hice este cartel para que la gente pudiera visualizar que esto era de bebidas y que era para consumir también con lo que allí lo de la huella y este es para colocar burbujas o pompas de jabón que aquí en españa se le dicen pompas de jabón y eso es muy bonito cuando los novios están bailando en el baile de los novios entonces coloqué pompas de jabón y estrellita o son una especie como de fuego pirotécnico pero limitado que brilla mucho y entonces se utiliza para cuando ellos están bailando y se tomen las fotos así todas 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 bonitas aquí está la mesa está oscuro todas las luces estaban apagadas yo luego la boda era de día era las dos de la tarde así que el salón tenía la luz justa para iluminar toda la mesa pero tan iluminada tampoco para que se pudieran ver las luces quedó preciosa aquí no hay ningún chuche colocado aquí no hay nada esto era la noche anterior y en el día el día de la boda decoré toda la parte de afuera así se ve ven que hay mucha luz pero a pesar de ello se ven las luces de las luces blancas se ve súper bonita y aquí ya estaban colocados todos los chuches con lo que este mueble que me gusta mucho que me lo hizo mi marido con las bolsitas estas están vacías para que todo el mundo meta introduzca todo lo que quieran llevar en la parte de ojo también hice algunos que dicen que brillen los novios son burbujitas y estrellitas todas las galletitas las palmeritas los bueno ahí agregué un montón de cosas también leche cápsulas de café descafeinado té marroquí con leche sin leche en las gramitas estas que tengo que me encantan los césped con lo que bombones de chocolate hice también con lo que la casita con lo que magdalena no sólo en la estructura que hice sino en toda la boda estas son las cajitas que hice yo impresa que les agregue chuches dentro siempre en las cajitas agregó chuche o agregó galletitas o caramelos casi siempre son chuches o nubes o nubes o nubes azucaradas también agrego mucho a mí me ha encantado el resultado pero para mí lo más gratificante era fue ver la cara de la novia que estaba súper feliz y de por supuesto todos los invitados el novio y de todas las personas tan contentas de poder llevarse un montón de cosas y que no se esperaban algo tan grande y con tantas luces y no sólo la parte de adentro sino que también la parte de fuera estaba súper bonita era un jardín así que utilice la misma temática de la boda y de la mesa dulce pero para hacer el fotocall para hacer las mesitas de los cócteles para los centros de mesas también que con lo que algún hay cajitas para cada uno de los invitados ella quería que en el plato en la parte del plato hubiese una cajita para cada uno de los invitados que también tenía chuches con su servilleta toda bien bonita y por supuesto en la mesa de los novios mucho más decorada espero que les haya gustado toda esta temporada de boda si es así por favor háganmelo saber manita arriba déjenmelo en los comentarios que es la manera de ustedes agradecer me todo el esfuerzo por haber hecho toda esta edición tan grande de tantas cosas y la verdad que yo estoy súper agradecida porque les ha gustado un montón recuerden también que tengo página de instagram que se llama bellas y creativas y que los estoy esperando por allí porque todos los días hubo un montón de contenido de stories y un montón de cosas así que les mando un beso grandísimo ya nos vemos muy prontito con más tutoriales adiós